Y nuevamente con ustedes, Tertura Sensual Quisiera ser piedrecita, piedrecita del camino Quisiera ser piedrecita, piedrecita del camino Para que tú te tropieces cuando pienses de olvidarme Para que tú te tropieces cuando pienses de olvidarme Si la luna fuera queso partiéndomelo, tu mierda Si la luna fuera queso partiéndomelo, tu mierda Si ese guambran me quisiera toda la noche le diera Si ese guambran me quisiera toda la noche le diera Hey guambrito, si tú me quisieras Toda la noche le diera Te diera, pero mi corazón Quisiera ser piedrecita, piedrecita del camino Quisiera ser piedrecita, piedrecita del camino Para que tú te tropieces cuando pienses de olvidarme Para que tú te tropieces cuando pienses de olvidarme Si la luna fuera queso partiéndomelo, tu mierda Si la luna fuera queso partiéndomelo, tu mierda Si ese guambran me quisiera toda la noche le diera Si ese guambran me quisiera toda la noche le diera Los zapatos me ajustan, las medias me dan calor Los zapatos me ajustan, las medias me dan calor Ese chico de al frente me tiene loca de amor Ese chico de al frente me tiene loca de amor Padilla Producciones ¡Vamos ahí!